Primaria, secundaria, preparatoria, la universidad, pásenle, los jóvenes también, niños y jóvenes. Otro año escolar de bendición. Bueno, oramos en la primera reunión también por todos los niños y sinceramente también vamos a orar por los maestros. Y pues gracias a Dios los padres también están bien contentos, ¿verdad que sí? Que ya se van a la escuela porque quieren que aprendan más, no por otra cosa, sino para que sean más sabios en todas las cosas. Pero hemos preguntado a algunos en qué año van a cursar y qué escuela. ¿Cómo te llamas? Isabela. Hola, yo paso a quinto y estoy en la primaria del licenciado Benito Juárez García, normal número uno de profesores. Ay, está medio larguito, pero qué bueno que te acuerdas usted, señorita. Bueno, yo no voy a la escuela, voy a pasar, voy a pasar a… Ya no se acuerda, pero le va a echar muchas ganas. ¿Cómo te llamas? Ale. Ale, a ver por acá. Yo me llamo Valentina Piña García y voy a pasar a primero de secundaria. Ay, tan rápido, qué bárbara. Bueno, ¿y en qué escuela vas a ir? En una que se llama Planta El Azteca, está en el rastro. Allá por el rastro. Ah, qué padre. ¿Tú cómo te llamas? David. ¿Y a qué escuela vas a entrar? A la misma, pero con otra maestra. Ahí está, ya nos explicó. ¿A qué escuela? A la misma, pero con otra maestra. Pero vas a estudiar mucho, ¿verdad que sí? Sí. ¿No vas a dar lata? No. ¿O poquita? Poquita. Ah, bueno, está bien. A ver por acá estos jóvenes. Hola, me llamo Josué de la Cruz Flores. Voy a pasar a cuarto de primaria. Oh, qué padre. ¿Y tu hermanito? ¿Qué llamas? Calé. Calé. Lo vas a ir al kinder, ¿verdad? Sí. Eso. ¿Y esta señorita? ¿Cómo te llamas? Ana. ¿Cómo? Ah, bueno. Emiliano. ¿A colegio Simha? ¿Qué año? No sé qué año. A ver, bueno. A colegio Simha. A cuarto de primaria. ¿Cómo crecieron ustedes? ¿Tú, mijo? A quinto. A quinto. ¿Cómo te llamas? Christopher. Christopher. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Nueve. ¿Y cómo se llama la escuela? Hermenegildo Galeana. Ah, en Hermenegildo, en Santana. Ah, no, ahí es la tres veces heroica. Escuela primaria, Santana, Tlapatitlán, Hermenegildo Galeana. Que te vaya muy bien, ¿eh? Bueno. Ángel, Emiliano. Ah, tercero. Estás grandote, Ángel. ¿Cuántos años tienes? Catorce. Catorce. Entonces ya me reprobaste uno, ¿verdad? ¿O no? ¿No? Bueno. Está bien. Que te vaya muy bien. ¿En qué escuela vas? Digo, ¿en cuál? ¿Qué es el nombre de la escuela? En el colegio Alma Mater. Alma Mater. Ok. A ver, mija, ven para acá. Por más que te quieras esconder, ya ves. Mía. Mía. ¿Cuántos años tienes? Diez. Diez. ¿Y a qué grado vas? Sexto. ¿Y? ¿Escola? Colegio Alma Mater. ¿También? Ah, bueno. Muy bien, mía. Ya vamos a terminar por acá. Me llamo Diego. Voy a iniciar mi cuarta semana de preparatoria. En primer semestre. Voy en la preparatoria en el plantel Nezahualcóyotl. Ajá, aquí al lado. En la cuatro veces heroica Nezahualcóyotl. No sé si ya se le oye la voz así, ya más. Me llamo Isabela y pase a tercero. En la secundaria en la José Luis Mora. Luis Mora. Muy bien. ¿Tú, hijo? Charly. Me llamo Juan Carlos, voy en tercer semestre de preparatoria y estoy en la prepa tres. Prepa tres, wow. Todos estos niños como de aquí del hijo de Charly, pues los conocemos desde que eran novios de Charly con su mamá y después cuando se casaron, cuando la promesa de Dios para sus hijas, sus hijos. Si miren ya, tan grandotes. Pero lo que ya no me explico es cómo ellos siguen creciendo. Yo sigo igual, no pasa el tiempo. Ven hija. ¿Cómo te llamas? Alexandra. Alexandra. Sí. ¿Cuántos años tienes? Diez. Diez. ¿En qué escuela vas? El Hermenegildo Galiana. Ah, también el Hermenegildo. Ah, no hombre, qué barbaridad, puro niño sabio ahí. Y, ¿qué año? Ah, sexto. Sexto. Muy bien, pues que Dios te bendiga mucho. Ven hijo, ven para acá. Nombre, ¿qué año? ¿Edad? Sí, y nada más. Mi nombre es Gabriel Calixto Leonardo. Me acuerdo, tengo 12 años, voy a entrar primero en secundaria y ya no puedo conseguir hablar. ¿En cuál secundaria? No me acuerdo. No se acuerda, ya he oído yo esta secundaria, pero tampoco me acuerdo. Bueno, vamos sola por ellos, ¿qué les parece? ¿Sí? Ah, aquí está este niño, ¿cómo te llamas? Mati. ¿En qué escuela vas a entrar? Al kinder. Wow, denles un aplauso a todos estos niños bonitos. Vamos a orar por ellos, ¿sí? Extiendan sus manos hacia sus hijos, hacia todos nuestros niños de la escuela. Hoy no vinieron, tal vez todos en la primera reunión vinieron bastantitos también, pero oramos por todos, aún por los que no vinieron. Padre, damos gracias. Señor, en el nombre de Jesús queremos bendecir a nuestros hijos, tus hijos. Señor, para que tú les guardes en el hueco de tu mano, Señor. Y declaramos que ninguno de ellos, Señor, va a tener ninguna situación ni de bulen, ni de abuso, Señor. Ningún abuso, ninguna obra del enemigo en contra de ellos prosperará. Y te pedimos, Señor, que los bendigas, los ayudes, los guardes, les dé sabiduría, inteligencia. Como dice tu palabra, que los hijos de Dios serán diez veces mejor que los del mundo, Señor. Que los bendigas con esa sabiduría e inteligencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso a todos ellos. Me faltó una pequeña, a ver, dinos tu nombre, a qué escuela, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Valeria y mi escuela es Instituto Tecnológico de Toluca. Bueno, y estoy haciendo mis prácticas. Bueno, pues un aplauso. Que Dios me los bendiga. Ahora pasen a su salón allá arriba. Que el Señor bendiga a todos los maestros y a nuestros maestros de aquí de la iglesia también, ¿verdad? Ellos los preparan para que sean buenos hijos, buenos alumnos. Y que también con ustedes sean bien portados y que conociendo los principios del Señor, las cosas sean mejor y diferentes. Gracias por su entusiasmo. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Abra su Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 24. Y vamos a ver una palabra que viene del corazón de Dios. Hoy sé que hubo carreras y muchos de nuestros congregantes son deportistas, maratonistas. Y algunos se fueron a su carrera, su último día, semana de las vacaciones. Pero el Señor guarde el regreso de todos los que fueron de vacaciones. Padre, ponemos en tus manos esta palabra, que tú nos hablas, nos bendigas, nos llenes de tu presencia, Señor, de tu sabiduría. Danos entendimiento para comprender las maravillas de tu ley, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues la palabra de Dios, amados, no es un libro cualquiera. Le voy a decir algo. Hoy, mientras se predica la palabra, Dios conoce tanto tu corazón y conoce tu vida, conoce mi vida, que es como si Dios tomara una silla y se sentara enfrente de ti y te empezara a hablar. Y te empezara a explicar las cosas. Y te las va a hablar de una manera personal. A veces alguna gente le dice a otra, tú le dijiste al pastor algo, ¿verdad? Seguramente le dijiste porque me estuvo ahí tirando desde ahí arriba. Y la verdad es que no es así. La verdad es que Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestras vidas. Y Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Cuando yo estudiaba esta palabra, pues yo literalmente sentía como que Dios estaba sentado frente a mí. Y que me estaba hablando directamente. Por lo cual le doy muchas gracias. Porque sé que tiene cuidado de nosotros. Y porque sé que tiene cuidado de su pueblo. Y esta palabra va a hablar, no es para el que no vino, ni es para el que está a un lado. Esta palabra es para ti. ¿Para quién es la palabra? Ahora, diga conmigo, para mí. Dios me va a empezar a hablar. Y la historia, les voy a hablar un poquito del contexto. Para que le entendamos. Samaria. Diga conmigo, Samaria. Los sirios vinieron en contra de Samaria. Diga conmigo, los sirios. Ahora, ¿quién eran los samaritanos? Usted ha escuchado y ha hablado, o hemos hablado, enseñado muchas veces acerca de los samaritanos. En Samaria, pues es donde estaba el pozo de Jacob. El primer pozo que abrió Jacob y que dio fuentes de agua viva. Pero en ese lugar, pues estableció gente del pueblo de Dios. Pero los mismos hebreos o judíos los habían hecho a un lado. ¿Por qué? Porque eran judíos, eran hebreos, pero se habían, la mayoría de ellos, casado con gente de otras culturas, naciones. Y como Dios en el Antiguo Testamento había dicho que no sucediera eso. Para que no aprendieran a ser, ni adorar a los dioses de ellos. Entonces los judíos los empezaron a rechazar. Y fue que a un lado de Israel, o cerca de Israel, se formó el pueblo de Samaria. Ahí la samaritana fue cuando sacó agua del pozo. Y bueno, pues en esta ocasión hablamos del sitio de Samaria. Pero eran pueblo de Dios directamente. Solo que había una guerra y esa guerra era contra los sirios. Casi todos los pueblos principales como Jericó, como Samaria, como Israel, vivían amurallados. Eran ciudades amuralladas. Cuando usted tenga la oportunidad de ir a Israel y viajar por allá, usted se va a dar cuenta que había muchas ciudades amuralladas. Y entonces, ¿para qué servían esas murallas? Pues para protegerlos principalmente de los enemigos. Para protegerse de los ataques de las bandas armadas, de otras naciones. Y en Samaria estaba ocurriendo algo similar. Había venido los sirios, rodearon Samaria. Y entonces el rey que estaba en ese tiempo de los sirios dijo, no, no hagan nada contra ellos. No gasten fuerzas. Vamos a esperar. Ya se encerraron en sus murallas, en sus muros. Entonces, lo que vamos a esperar es que se les termine la comida, se les terminen los víveres, se les termine el agua. Y cuando eso suceda, ellos van a salir a querer buscar alimentos y es cuando nosotros los matamos. Cuando estén débiles, cuando estén mal, en ese momento nosotros les vamos a atacar. Y entonces, estaban esperando esto. Entonces, sitiaron Samaria. Usted va a encontrar, inclusive si usted abrió su Biblia, va a decir, Eliseo y el sitio de Samaria. Ahora, ¿por qué ocurrió todo esto? Esto fue advertido por el profeta. Nada, ningún mal viene a nuestra vida sin antes traer Dios una advertencia. Siempre Dios le avisaba y le recomendaba a su pueblo que regresara a los caminos de Dios. Que regresara a hacer bien las cosas. Que dejara a los ídolos y dioses ajenos que sus padres no les enseñaron a adorar. Y entonces, antes de que vinieran consecuencias graves, pues el profeta hablaba. Así es que el profeta Eliseo habló a Benadab, el rey sirio, y pues le dijo que todo esto iba a acontecer. Pero él no quiso entender. Sí. Y habló de una manera muy directa por medio del profeta. Y entonces aquí entramos a la historia. Dice, después de esto, aconteció que Benadab, rey de Siria, reunía a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma, por cinco piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó, le dijo, sálvame rey, señor mío. Y le dijo el rey, si no te salva Dios, ¿de dónde quieres que yo te salve? Del granero o del lagar. Dice, yo no tengo cómo salvarte. Este asunto, donde están los enemigos y que han venido sobre nosotros, no hay manera de salvarte. Yo ya no tengo la, aunque yo sea el rey, yo ya no tengo la posibilidad. No hay poder humano en la tierra que nos salve ahorita de lo que va a acontecer. El rey estaba consciente de eso. Pero fíjate lo que dice la palabra. Dice que la cabeza de un asno se vendía, ¿cuánto? Por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte dio un cap de estiércol de paloma por cinco piezas de plata. Ahora, más o menos haciendo cálculos, pues con 80 piezas de plata, alguien podía comprar un terreno, una casa y ganado incluido. Ahora, solamente eso costaba, pues se podía comprar por una cabeza de burro. Imagínense. Y ahorita les voy a explicar lo del cap de estiércol de paloma. Pues, ¿alguien ha comido burro algún día? ¿No? O eso creemos, eso creemos, ¿verdad? Ahora, les voy a platicar, ¿cuántos son de Toluca ya que tienen más de 10 años aquí? No, pues, ya son Tolucos, Chorizo Power, Rojos de Corazón. Muy bien. Pues, hace muchos años, o algunos años, aquí en la central camionera, había, en frente, en la calle de Berriozábal, como sin exagerarle, unos 20, 25 puestos de tacos. No sé si lo recuerden algunos. Tacos riquísimos. ¿Cómo estaban los tacos? Riquísimos. Especialidad de cabeza y de suadero. Y chorizo. Y me acuerdo que las tortillitas las metían, cuando las estaban calentando, las metían en la grasita, para que agarraran sabor. Y, pues, después, a mí me gustaban muchísimo los de cabeza y los de suadero, por eso se iban, con su limoncito y su sal, cebollita, cilantro, y mira, una delicia. Y así fueron muchos años. Era un paradero de taxis ahí, tremendo. Y no es porque era base, es porque todos iban a comer tacos ahí. Pero un día desaparecieron todos esos puestos, de un día para otro. Y entonces todos dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y entonces empezó a salir en las noticias, mis amados, que se clausuraron y se quitaron todos esos tacos, porque hubo una investigación. Y resulta que por años, los tacos que muchos toluqueños comíamos ahí, eran carne de burro. Los criaderos estaban en Mexicalcingo y en San Miguel Toto. Pero yo me acuerdo cómo hasta paraba el dedito, echaba su limoncito, su salecita, y riquísimos los de cabeza. Eran de burro, mis amados. Usted, aunque no lo crea, yo creo que alguna vez ha comido por lo menos unos tacos de caballo o algo así, sin que se haya dado cuenta. Gracias a Dios que oramos por los alimentos, ¿verdad que sí? Y Dios los convierte en carne de res. Y luego, mis amados, pues fue un escandalazo. Fue un escandalazo eso, pero nunca más volvieron a poner esos tacos ahí. Creo que andan por otros lados de la ciudad, ¿no? Pero ya, pues con mucha precaución. Pues así se vendía una cabeza de burro. Luego dice, la parte de un cap de estiércol de paloma, diga conmigo estiércol de paloma. Ahora le voy a explicar. No era excremento de paloma el que comían, sino, por ejemplo, ¿ha oído usted o alguna vez ha comido frijoles puercos? ¿Sí o no? A ver, levante la mano, ¿quién ha comido frijoles puercos? No porque no se lavaron las manos, sino porque la hechura de ese tipo de frijoles lo hacen con manteca de cerdo y le ponen carnita de puerco deshebrada, ¿sí? O pedacitos de chicharroncito con carnudito y lo guisan muy rico con su enchiladito y bien sabroso, ¿no? Y entonces, por eso se llaman frijoles puercos. No porque no se lavaron las manos las señoras ese día, sino porque así se llaman. Ahora, en Colombia hay una carne que tú pides y se llama carne de lagarto o de lagartijo y esa carne no es que sea de un lagarto o de un lagartijo, así se llama el corte de carne. Entonces, cuando imagínense dentro de 20 años que se diga, no, pues comían carne de lagartijo y de, pues van a decir que, oye, pues ¿qué pasó? ¿Cómo esa comida en su dieta? No, 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 o sea, así se llamaba la carne. Así le decían a la carne al estiércol de paloma, pero ¿qué era? Realmente eran algarrobas. ¿Eran qué? Ahora, ¿cuántos saben lo que es una algarroba? Bueno, ahí les va. Las algarrobas se daban en unos arbustos, ¿sí? Y había gente que tenía granjas de eso porque era como un pequeño, como brócoli, por así decirlo. Una bola, por eso dice que el hijo de, el hijo pródigo dice que comía de las algarrobas que le daban de comer a los puercos porque era alimento que le llevaban a los, comían los animalitos. O sea, a veces la gente comía esos como verdura, ¿sí? Es un tipo de, como cuando le echan hierba a los animales, pero les echaban algarrobas. Ahora esas algarrobas eran bolitas chiquitas así y eran de color verde con blanco, como pintaditas de blanco, de modo que cuando caían al suelo parecía excremento de paloma, ¿sí? Entonces dice, comían estiércoles de paloma, pero eran algarrobas. Vamos bien hasta aquí para que entendamos cómo estaba la situación. Entonces, un costalito así de 10 kilos, de 12 a 8 kilos, pues costaba el equivalente a casi poder comprar un carro en estos tiempos. O sea, daban lo que fuera por un costalito para poder hacer un guiso a la familia, a la gente. Ya no había nada que comer, o cabezas de burro, o algarrobas, pero algo peor. Llegaron a comer los israelitas por el hambre, por la situación difícil. Vean lo que sigue diciendo, ahí en el verso 26. Y si pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó, salva rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Dios, ¿de dónde te puedo salvar? Yo, hay cosas en la vida, mis amados, que si no es por la intervención de Dios, no hay salida para esos asuntos. No sé si alguien me escuchó en esta reunión. Pero hay asuntos que solamente Dios puede intervenir a tu favor y a mi favor. Y eso le damos gracias a Dios. Porque no somos como los que no tienen esperanza. Tenemos siempre la esperanza en el Señor. Sea el diagnóstico que sea, sea la noticia que sea, sea la acechanza que sea. En la vida siempre tenemos esperanza en Dios. Hay asuntos que ya no se resuelven. Hay asuntos que si no interviene Dios, nada va a cambiar. Hay asuntos en el país que solamente la mano de Dios lo va a cambiar. Hay asuntos que nosotros debemos entender. ¿Qué es la manifestación del Dios Todopoderoso? La única que puede hacer que las cosas cambien y sean transformadas. Por eso es que tu fe debe de ser afirmada, afianzada. El rey mismo dijo yo, ni vengas conmigo. Pero ¿qué es lo que tiene? Le pregunta en el 28 y le dijo al rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy. Y mañana comeremos al mío. Dice, y cosimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y el dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Zafat, queda sobre él hoy. O sea, la cosa era tan terrible que ya algunas personas decían, me imagino que al hijo ya más flaco, al hijo ya más desnutrido o al que se había muerto de hambre, pues decían lo hervimos para que comamos dos familias hoy. Pero mañana pues el más flaco tuyo no los comemos. Y era una cosa terrible, no sé, hasta dices tú esto no sería posible o no puede ser posible, pero estaba la situación tan tremenda que esto estaba sucediendo. Y el rey pues volteó a ver y dijo, esto fue culpa del profeta que vino a darme una mala palabra. El profeta no había dado mala palabra. El profeta había advertido de que si no se convertían de sus malos caminos, iba a venir una desgracia para toda la nación. Más vale que nos convirtamos de las hechicerías, los adulterios, la injusticia. Y la nación se vuelva Dios. Todas las naciones que quieran salir adelante. Entonces, pues, era una situación terrible. Y dice que el rey se desgarró y dijo, pero voy a agarrar a Eliseo. Como aquella gente que dice, ay, porque, es que, ¿dónde está Dios? Ahora, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Pues, porque tú te lo buscaste. Porque tú te metiste en situaciones que no debiste. Porque te apartaste de Dios. Porque te apartaste de Dios. Gracias. ¿Por qué hay hambre en la tierra? Pues, porque, por la avaricia de los hombres. Dios ha dado el suficiente alimento para que todo mundo coma. Pero los acaparadores los comercian y abusan. Los que prefieren tirar toneladas de arroz o de víveres en el mar antes que darlos baratos. Que repartirlos por la tierra. Porque hay guerras, dice, por vuestros malos corazones. No porque Dios lo quiera. Pero yo no vine a tratar de convencer a ellos. Yo vine a traerte una palabra. Donde tú comprendas. Que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y que Dios nunca te abandonará ni nunca te dejará. Que Dios estará con nosotros siempre. Todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Dice el 32, dice, Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a un hombre más antes que el mensajero llegase a él. Dijo él a los ancianos, ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues. Y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta, impedidle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos. Y aquí el mensajero que descendía a él y dijo. Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué de esperar más a Jehová? Y fíjense cómo las cosas empiezan a cambiar a través de una profecía. Y a través de la palabra de Dios. Sinceramente yo no necesito dinero, necesito la palabra de Dios. Sinceramente yo no necesito bienes, yo necesito la palabra de Dios. Sinceramente, pues hay médicos muy buenos. Pero dice la escritura, él envió su palabra y les sanó. Y les libró de la ruina y de la muerte. Y de la enfermedad. Porque la palabra por sí misma tiene ese poder. Pero Dios habla a través de Eliseo y da una palabra. Y dice, dijo entonces Eliseo. Oíd palabra de Jehová. Está atento, te oído y escucha la palabra de Dios. Les dijo. Así ha dicho Dios. Mañana a estas horas valdrá el ceac de flor de harina un ciclo. Y dos ceacs de cebada un ciclo a las puertas de Samaria. Les dijo, si hoy la harina cuesta tan cara, mañana estará a 10 centavos. Fíjense lo que les estoy profetizando, dijo el Señor a través de Elías. Mañana las cosas van a cambiar. Mañana lo que era imposible se hará posible. Y dice. A mañana a estas horas el ceac de flor de harina. Y dos ceacs de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. O sea que los costales de harina. Ya no de algarrobas. Los costales de harina costarán cinco pesos mexicanos. Mañana. Y entonces dice. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Jehová respondió al varón de Dios y dijo. Si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos. Sería esto así. Y le dijo. He aquí tú lo verás con tus ojos. Mas no comerás de ello. O sea que el que llevaba al rey. Que lo cuidaba. Su asistente. Su asistente. Su ayudante. Su achichincle. Que ayudaba al rey. Cuando el profeta da la palabra. Él se burla de la palabra. Y dice. Uy sí. Pues solo que Dios abra ventanas en los cielos. Como se va a arreglar un asunto de hambre. Sobre todo una nación. A poco Dios puede abrir ventanas en los cielos. Solo que eso sucediera. Porque siempre hay alguien que va a querer hablar en contra de tu fe. Y en contra de lo que tú ya creíste. El enemigo mismo quiere robarte la palabra que se está dando esta mañana. Pero yo creo que Dios tiene capacidad para cambiar. Y poder para cambiar cualquier circunstancia adversa. En un día bueno mañana. Porque así es Dios de poderoso. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Y cuando ese hombre. Y cuando ese hombre se está burlando. Voltea al profeta y le dice. Mira. Tú que estás de abalador. De incrédulo. De apagafuegos. De roba. Fe. Te voy a decir algo. Tú vas a ver todo. Lo que yo estoy profetizando. Pero tú no comerás de ello. Yo te voy a decir algo. Yo quiero ser de la gente. No solamente que ve. Yo quiero ser de los hijos de Dios que tienen. Yo no quiero ver que otros la hacen. Y yo no la hago. Yo quiero ser de los que la hacen. Yo no quiero ser de los que otros sanan. Y yo no. Yo quiero tener la sanidad de parte de mi Dios. Yo no quiero ser de otros que solo vean a todos pasar con sus bendiciones. Y yo no solamente viendo y no teniendo. Yo mismo quiero ser la bendición de Dios para mucha gente. Porque la Biblia dice. Serás bendición para las familias de la tierra. Yo quiero que otros vean. El poder de Dios en mi vida. Y se manifieste el poder de Dios en mi vida. Yo no solo quiero ser. Alguien que esté viendo. Que otros. Viajen. Con la bendición de Dios. Y yo me quedé afuera. Dice. Le dijo el profeta. Tú lo vas a ver. Pero no comerás de ello. ¿Por qué? Por tus mismas palabras. Por tu mismo corazón. Duro. Incrédulo. Tú verás esto. Pero no comerás. Verso 3. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos. Los cuales dijeron el uno al otro. ¿Para qué? Nos estamos. Aquí hasta que muramos. Si trataremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad. Moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Y si ellos nos dieron la vida. Nos dieran la vida. Viviremos. Y si no nos dieran la muerte. Pues nos morimos. Y si aquí no nos dejan entrar. Porque por los leprosos. Pues son rechazados. Y eran cuatro. No los dejaban entrar. A unos que se estaban muriendo de hambre. Decían. Ay fuchi. Un leproso. Aunque ya se querían comer unos a otros. Decían. Ay no. Esos no. Apesta. Y su ley decía que no. Que si un leproso se acercaba. Que lo mataran a pedradas. Dice. Si nos metemos. O nos morimos de hambre. O nos van a pedrear. Y si nos vamos. Hacia el campamento de los sirios. Pues a lo mejor alguien se compadece. Y nos avienta. Pues hay un desperdicio. Para comer. Y si no. Pues nos matan. Igual. De todas maneras. Estamos muertos. Pero hay que hacer algo. Hay gente que no se quiere mover. Aunque esté pasando un terremoto. Conoce a alguien así conchudote hermano. No. No lo volteaba. Nomás dígame. Sí. O no. No se quieren mover. No, 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 no. Dijeron estos hombres. Si entramos. Nos matan. Y decía. Pues. Ya estamos muertos. Pero a lo mejor. Nos vamos bien cenados. ¿No? Nos vamos bien comidos. La salvación. Venía. Por. La gente que menos pensaban. Que podía Dios traer la salvación. Y si Dios usó a. Estas personas. Yo creo que Dios puede usar tu vida. Para ser un vocero de Dios. Para ser un vocero de la fe de Dios. Para ser un hombre. Que. Una mujer. Que demuestren con su fe. El Dios. En el que han creído. Si las cosas están así. Pero mira. Si oramos. Va a cambiar. Si clamamos a Dios. Las cosas serán diferentes. Si levantamos nuestra voz. A nuestro Dios. Las circunstancias. Pueden cambiar de un día para otro. Habrá quien diga. Ay no. No lo creo. Bueno. Pues lo verás. Pero no comerás de ellos. Diga conmigo. Yo lo quiero ver. Y yo quiero comer. De la bendición de Dios. Dele un aplauso al Señor. Por favor. Cuando Dios da una palabra. Ya están sucediendo cosas. En lo espiritual. En los aires. Y en lo natural. Cuando Dios está dando la palabra. Las cosas ya están sucediendo. El ángel le dijo a Daniel. Desde que dispusiste tu corazón a orar. Fui enviado hace 21 días. O sea salió tu paquete del mismo día. Dice pero hubo una oposición. El ángel. El principado de Persia se me opuso. Si hay una lucha espiritual. Si hay una lucha espiritual en los aires. Para que la bendición de Dios llegue. Dice el ángel. Pero vencimos. Y aquí estamos. Dios me envió para ayudarte. Pues si oran por tu familia. Espérate y dale el tiempo a Dios. Si oran por tu sanidad. A lo mejor terminan de orar. Y te dio más duro el cólico. Espérate que Dios obre. Si oraste por el trabajo. Espérate que lleguen a tu. A tu. Currículum que hiciste. Pues ahí había 50 arriba de ti. Deja que lleguen al tuyo. Ya Dios está orando. Y Él te dará favor y gracia. Y cuando les dijo. Mañana a esta hora. Sabes que estaba pasando. Verso 6. Dice porque Jehová había hecho. Bueno el verso 5. Todavía se levantaron. Pues al anochecer. Para ir al campamento de los sirios. Y llegando al campamento. De los sirios. No había ahí nadie. Ya no había nadie. Estaba vacío. Dice porque Jehová había hecho. Que en el campamento de los sirios. Se oyese un estruendo de carros. Ruido de caballos. Y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros. Sea aquí el rey de Israel. Ha tomado a sueldo. Contra nosotros. A los reyes de los seteos. Y los reyes de los egipcios. Para que vengan contra nosotros. Y se levantaron. Y huyeron. Al anochecer. Abandonando sus tiendas. Sus caballos. Sus asnos. Y el campamento. Como estaba. Y habían oído. Para salvar sus vidas. Mientras el pueblo. Moría de hambre. Mientras el profeta. Estaba dando la palabra. Dios. Ya estaba obrando. Mientras tú. Oyes esta palabra. Dios ya está obrando. Yo estoy seguro. Que está obrando. En mi vida. Yo estoy seguro. Que está obrando. Bajo las circunstancias. Yo estoy seguro. Que está obrando. En mi sanidad. Mientras yo estoy. Donde debo de estar. Dios está. En el asunto. Mío. También. Yo me encargo. De Dios. Y Dios encarga de mí. O como decía. Mi pastor. Tú habla. De mí. En el cielo. Señor. Y yo hablo. De ti. En la tierra. Mientras tú hablas. De mí. En el cielo. Señor. Yo hablaré. De ti. En la tierra. Porque tú eres. El Dios. Verdadero. Y dice. Que venían. Los cuatro. Leprosos. Caminando. Y veían. Como iban. Corriendo. Los. Los sirios. Me imagino. Un leproso. Diciéndole. A otro. Así me gusta. Que me tengan miedo. Órale. Échense a correr. Y dejaron todo. Dice. Ahí dejaron todo. Y se dieron vuelo. Con las cosas. Dice. Cuando los leprosos. Llegaron. A la entrada. Del campamento. Entraron. En una tienda. Y comieron. Y bebieron. Y tomaron. De ahí. Plata. Y oro. Y vestidos. Y fueron. Y los escondieron. Y vueltos. Entraron. En otra tienda. Y de ahí. También tomaron. Y fueron. Y lo escondieron. O sea. Cuando llegaron. Hagan de cuenta. Que había bodegas. Como si fueran. Costco. Sam's. Frey's. Y hasta Walmart. Había ahí. Y dijeron. Tres B y Oxxo. Todo había. Junto. Dijeron. Es para nosotros. Y sabes que hicieron. Se metieron. Comieron. Primero. Porque. Porque barriga llena. Corazón contento. Pero te imaginas. Un leproso. Poniéndose. Aretes. De oro. Como se llaman. Estas pulseras. Sus gargantillas. Y viéndole hacia el espejo. Y diciendo. Como me veo mano. No. Pues te ves nice. Con ese oro. O te ves muy bien. Con esa ropa. Con esos. Vestidos. No. Se ve precioso. Y estaban así. Dándose vuelo. Con todas las cosas. Que había. Y dice que había caballos. Había animales. Había de todo. Yo pregunto. Si por ejemplo. Llegaras tú sola. A un centro comercial. Lo abrieran para ti sola. ¿Cuál sería el primer departamento. Que irías? ¿Al de las pizzas? Ok. A las joyas. Como la pastora. Iría a las joyas. ¿Cuántas mujeres la acompañarían? No. Pues. ¿A dónde irían los varones? A ver. Díganme varones. ¿Al departamento de qué? Bueno. De ropa. Al departamento de automóviles. ¿No? Yo siempre ando por ahí metido. Viendo a ver. ¿Qué hay? ¿Nuevo? ¿Qué? O en las herramientas. ¿Sí o no? Andas viendo. Los nuevos contactos. Que cabe el USB. Y no. Ahí andamos. Los jóvenes. ¿A dónde irían? ¿A dónde están? ¿Qué? Las tablets. Y los teléfonos. Los iPhone 15. ¿Qué hora están? A 9.90. ¿No? Unas estafadotas. ¿Qué les da? A las consolas de juegos. Etcétera. Pues así andaban estos cuatro leprosos. Dándose vuelos sobre las tiendas. Pero fíjense. Verso 9. Luego se dijeron el uno al otro. No estamos haciendo bien. No estamos haciendo qué. Hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Diga conmigo. Hoy es un día de buenas nuevas. Evangelio significa buenas. Nuevas. Buenas. Noticias. Buenas. Nuevas. Buenas. Noticias. Si tú abres el periódico. Hoy es el noticiero. Entonces son las mismas noticias. Las inundaciones. Las hambres. Toda la violencia. Toda la injusticia. Toda la injusticia. Toda la injusticia. Las carestías. Las enfermedades. Las amenazas de nuevos virus. De nuevas pandemias. Todo es malas noticias. Pero aquí hay buenas noticias. Le tengo buenas noticias. Dios. Obrará desde el cielo. Para bendecirte aquí en la tierra. Con su poder y su amor. Dáselo fuerte al Señor. No estamos haciendo bien. Hoy es un día de buenas nuevas. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer. Nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora. Entremos y demos. Las nuevas a la casa del rey. Vinieron pues. Y gritaron. A los guardas. De la puerta de la ciudad. Y les declararon. Diciendo. Nosotros fuimos al campamento. De los sirios. Y aquí no había allí. Nadie. Ni voz de hombre. Sino caballos. Atados. Asnos también atados. Y el campamento intacto. Los porteros gritaron. Y lo anunciaron. Dentro en el palacio del rey. Y se levantó. El rey de noche. Y dijo a sus siervos. Yo les voy a decir. Lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre. Y han salido de las tiendas. Y se han escondido. En el campo. Diciendo. Cuando haya. Salido de la ciudad. Los tomaremos vivos. Y entraremos en la ciudad. Entonces respondiendo. Respondiendo uno de sus siervos. Respondió uno de sus siervos. Y dijo. Tomen ahora cinco. De los caballos. Que han quedado en la ciudad. Porque los que quedan. Acá también. Perecerán. Como toda la multitud de Israel. Que ya ha perecido. Y envíenos. Y veamos. Que hay. Tomaron pues. Dos caballos. De un carro. Y envió. El rey. Al campamento. De los sirios. Diciendo. Ir y ved. Y ellos fueron. Y los siguieron. Hasta el Jordán. Y aquí. Que todo el campamento. Estaba lleno. De vestidos. Y enceres. Que los sirios. Habían. Arrojado. Por la premura. Y volvieron. Los mensajeros. Y lo hicieron. Saber al rey. Entonces. El pueblo salió. Y saqueó. El campamento. De los sirios. Y fue vendido. Un seac. De flor de harina. Por un ciclo. Y dos seac. De cebada. Por un ciclo. Conforme a la palabra. De Dios. Conforme a que. Conforme a la palabra. De Jehová. Conforme a la palabra. De Dios. Yo quiero hablar. Y orar por gente. Que le crea. A la palabra de Dios. Y el rey. Puso a la puerta. Aquel príncipe. Sobre. Cuyo brazo. Él se apoyaba. Y lo atropelló. El pueblo. A la entrada. Y murió. Conforme a lo que había dicho. El varón de Dios. Cuando el rey. Descendió. A él. Aconteció. De la manera. Que el varón de Dios. Había hablado. Al rey. Diciendo. Dos ceas de cebada. Por un ciclo. Y el ceas de flor de harina. Será vendido. Por un ciclo. Mañana. Estas horas. A la puerta. De Samaria. Diga conmigo. Mañana. Esta hora. Creo. Tengo. La suficiente fe. De que las cosas. Cambiarán. Y creo. Que desde este momento. Dios. Está haciendo cosas. En el cielo. Para bendecirme. Aquí en la tierra. Diga conmigo. Yo creo. Que Dios puede abrir. Ventanas. En los cielos. Yo creo. Que Dios puede derramar. Bendición. Hasta que sobre. Y abunde. Porque para él. No hay nada. Imposible. Dele el mejor aplauso. Que usted tenga. Para el Señor. Se cumplió la palabra. Conforme al. La profecía. Del varón de Dios. De la manera. Que el varón de Dios. Había hablado. Al rey. Así. Aconteció. El 19. Dice. A lo cual. Aquel príncipe. Había respondido. Al varón de Dios. Diciendo. Si Jehová. Hiciese ventanas. En los cielos. Pudiera suceder esto. Y él dijo. He aquí. Tú lo verás. Con tus ojos. Más no podrás. Comer. De ello. Ayúdeme. A ser profeta. Esta mañana. Por favor. Póngase de pie. Vamos a orar. Dile a alguien. Que esté cerca de ti. Lo vas a ver. Con tus ojos. Dile. Y comerás. De ello. Dile. Vas a ver. La mano de Dios. Pero vas a palpar. La bendición. De Dios. Dile. Vas a ver. Los milagros. Dile. Pero vas a vivir. En ellos. Y de ellos. Porque Dios es bueno. Dios puede cambiar. Las cosas. De un día para otro. Dios puede abrir los cielos. De un día para otro. Dios puede derramar bendición. Hasta que sobreabunde. De un día. Para otros. Ya conmigo. Yo sé quién es Dios. El Dios Todopoderoso. Él está conmigo. Y él ha hablado bien. Bien para mí. No mal. Y si él lo dijo. Él lo hará. Dele el mejor aplauso. Que usted tenga. Para el Señor. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. Confiado andaré. En tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré.